Intervenciones en materia de prevención de drogodependencias en el IES Jerica Viver A lo largo de la semana pasada se han llevado a cabo intervenciones en materia de prevención de drogodependencias en el IES Jerica Viver dando cobertura a todos los grupos de ESO, bachiller y además de CFGM que se encuentran en dicho instituto. Estas sesiones son frutos de la gestión del área de juventud de la Mancomunidad del Alto Palancia, la ONG Controla Club y el equipo de orientación del IES Jerica Viver El año pasado se detectaron por parte del equipo directivo y de orientación del centro necesidades en materia de prevención de conductas adictivas y desde la Mancomunidad del Alto Palancia y el área de la juventud no se ha parado hasta movilizar recursos para dar cobertura a esta necesidad que se ha transformado en una semana de intervenciones en las cuales además de tener procesos participativos de interacción por parte de los ponentes y alumnado se ha hecho recogida de información para conocer en qué momento se encuentra la juventud de este instituto en su relación con las drogas u otras conductas adictivas Por parte del departamento de orientación se hace la propuesta de analizar estos datos y darlos a conocer a los padres y madres del alumnado como siguiente fase de este proceso y a través de un encuentro online La Mancomunidad agradece al IES Jerica Viver la confianza en los servicios de juventud de la Mancomunidad con la que desde el anterior curso se han establecido diferentes proyectos y se consensúan líneas de actuación para el curso 2020-2021 y por supuesto a Controla Club por las sesiones realizadas desde esa visión de minimizar riesgos ante todo ¡Gracias!